Todavía tiene mucho futuro por delante y en general en esta etapa de la competencia, en este primer programa, escuchamos muchas voces orgánicas, bastante orgánicas, le estoy diciendo que tienen falta, ¿verdad? Que son gente que tiene mucho potencial, pero todavía no han recibido capacitación ni oportunidades como esta, que son en grande, así que yo espero que... Todavía no hay definición. Sí, 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 este muchacho es una voz pequeñita todavía, pero es un niño chiquito, hay que darle una oportunidad a ver qué pasa durante la competencia. Félix, ¿y a ti qué te pareció? Pues mira, completamente de acuerdo con ella, él se ve tan pequeño, pero tiene un look como a la banda. No sé, a mí, aparte de lo que ella dice, me parece que puede llegar lejos porque la plataforma es increíble. Entonces, entrenamiento, cuando comience, ¿verdad? Entrenar con todos sus otros profesores y todo, pienso que sí, que pueda poder llegar lejos. Y vamos a ver a una chica que yo no sé si a usted...